En la guerra, la primera baja es la verdad. Pero, ¿quién define lo que es cierto? A bordo del avión viaja el presidente Borsesky y su hija Nina. El presidente vuela a Teamburgo para negociar un tratado de paz con los delegados de la OTAN. La verdad depende del punto de vista. Sin embargo, muchos rusos culpan a América de la masacre del aeropuerto Zagaev. El deber de todo soldado es proteger a los inocentes y a veces eso implica perpetuar la mentira del bien y del mal. La guerra no es más que un proceso de selección natural a gran escala. Pero por ahora parece que el mundo encontrará por fin la paz. Lo único que sé es que este mundo es una enorme caja de cerillas. Solo hace falta una persona para hacer saltar la chispa.